Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Bueno, buenos días, Mica, si se escucha. Ok, súper. Bueno, buenos días a todos. La clase de hoy la vamos a dividir en dos partes. La primera parte tenían que pasarla conmigo, pero justo tengo una reunión muy importante ahorita y la van a pasar con Erla. Entonces, por favor, todos vayan alistando el Face que les había dicho que tienen que descargarlo. Esta vez no hay excusas de que no puedan presentar la práctica que se va a realizar en clases. Entonces, por favor, todos vean ese temita de tener listo su Face. ¿Alguien tuvo algún problema para instalarlo? Yo sí he tenido problema para instalarlo porque mi antivirus de la computadora no me lo dejaba. No, no me deja porque dice que puede tener virus y esos codos. No me ha dejado. Desde ayer estoy intentando y no me deja. Ya. ¿Alguien más ha tenido algún otro problema para instalar el Face? No, sí, yo también tengo el mismo problema. Tengo el mismo problema, Auxi. Tengo el mismo problema. Sí, Auxi, yo también he tenido el mismo problema. Hola, perdón, no se puede escuchar. Muy buenos días. ¿Qué problemas tuvieron al instalar el Face? Por favor, ¿podrían compartirlo? Sí, buen día. Me dice que tiene virus o algo así cuando intento instalarlo. Es parte del crack. La cosa es que hay que desactivar el antivirus para instalarlo, para craquear el archivo. No va a pasar nada, ¿no? No, pero... No, no. Yo lo revisé ya. Ya está bien. Gracias. ¿Alguien más? Listo. Entonces, yo les dejo, por favor. Y conmigo nos estaríamos viendo a las 11. Todos, por favor, tienen que subir la tareita que se les va a dar en clases. Yo les voy a poner en el Cloud Room y tienen que presentarlo en hora puntual. Saben que eso es la asistencia de la clase. Listo, Erlana, entonces te dejo. Ok, muchas gracias. Ya, entonces vamos a continuar con lo que es el Face. Vamos a hablar un poquito de la explicación de cómo se utiliza el Face, para qué es el programa Face. Les voy a compartir mi pantalla. Ya, logran ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ya, vamos en parte, entonces. Vamos a colocar Face. Face es un programa en la misma línea que el Slide, es decir, pertenece a la empresa RockScience. Y está diseñada más que todo para la modelación de túneles, excavaciones subterráneas. Tengo entendido que con el doctor ya terminaron la parte de excavación superficiales y entraron en la parte de excavaciones subterráneas. ¿Me podrían decir hasta qué parte llegaron de las excavaciones subterráneas? Así para continuar la explicación. Por favor, alguien. Hasta el momento voy a estar abriendo el programa Face. Esto es. Hola, Irlanda. El ingeniero nos ha gustado la parte del sostenimiento. Y las tablas con las cuales podríamos trabajar. Ok. A ver. Yo tengo estos PDFs del anterior semestre. Vamos a hacer la comparación. Entonces, llegaron a la parte del sostenimiento. Muy bien. Y ya. Entonces, probemos un poco, primeramente, lo que son los túneles. Así, a grandes rasgos, para entrar a lo que hace el Face. Entonces, vamos a dibujar. Aquí voy a dibujar este, el más hidrocoso que vaya a tener. Voy a asumir este. El más hidrocoso. Y además, voy a dibujar también el eje del túnel a la cual yo voy a analizar, voy a diseñar, voy a... Se va a construir. Ya. Esto lo denominamos. El eje del túnel. Eje del túnel. Ok. Entonces, ya vieron con el ingeniero la parte de sostenimientos. Ya vieron algunas partes de cómo se realiza el diseño. De cómo actúa el terreno del macizo rocoso sobre el túnel. Entonces, tenemos aquí el eje del túnel. Tenemos el macizo rocoso. Tenemos el macizo rocoso. Entonces, lo que va a ser Face. Face es un programa de modelación de excavaciones subterráneas. No siempre de túneles. También hay otras opciones. Hay dos diferentes modelos. Pero, por lo general, es en dos dimensiones. Es decir, lo vamos a ver en cara frontal. Esta va a ser la vista. Por acá. Entonces, nuestra vista que vamos a tener en el Face. Será de la siguiente manera. Este es el macizo rocoso. Y el túnel estará acá. Por lo tanto. Ya con el DOC debieron ver. Parte de lo que es los sostenimientos. Existen tres tipos de sostenimientos. Entre los tres tipos de sostenimientos. El primero, los pernos de anclaje. O bulones. O bulones. Después está el hormigón proyectado. Y después las cerchias metálicas. Es decir, son tipos de soportes o sostenimientos, como se denomina generalmente. Que van a permitir a que sea estable esta excavación subterránea. O sea, estable. Entonces, lo que vamos a hacer con el Face. Es demostrar que va a ser estable. Que vamos a verificar cómo se comportan estos sostenimientos. El dato o el parámetro más importante que se debe controlar en estas excavaciones subterráneas. Van a ser los desplazamientos o las deformaciones del túnel. Es decir, a gran presión que va a tener el túnel por el peso del macizo rocoso. Que va a estar encima de él. Y aparte de que algunos esfuerzos tensionales se presenten en el macizo rocoso. Entonces, estos son el peso del macizo rocoso. O algunos esfuerzos tensionales que se pueden presentar debido a diferentes fallas. Entonces, hace que el túnel se deforme. O sea, que se desplace. Entonces, en la construcción y también al momento de introducir estos sostenimientos. Vamos a controlar esta deformación. Ese desplazamiento. Y entonces, eso va a ser nuestro parámetro fundamental de control. Lo que vamos a hacer es una verificación de túnel. No vamos a diseñar como tal todavía. Entonces, va a haber una verificación de control en base a las deformaciones. En todo caso, vamos a tener como cuatro casos. Al igual, muy similar. No al igual. Muy similar a la parte del slide. En la cual analizamos peso propio, peso más saturación, peso más saturación y sismo. Entonces, aquí también vamos a modelar de la misma manera. Pero vamos a verificar las deformaciones. Vamos a verificar por los sostenimientos. Por el tipo de sostenimiento. Por lo tanto, a ver, algo más que me estaba olvidando. Es muy parecido a los de slide. Esto vamos a introducirlo. Este es macizo rocoso. Vamos a introducir las parámetros de hook and round generalizado. Hook and round generalizado. Después, además, el face trabaja a elementos finitos. Que quiere decir que va a haber una discretización. Va a haber enmayado. Va a haber mallas. Y va a depender en la cual, cómo configuremos esas mallas. No va a ser muy difícil. Además, presenta también la parte de... La parte de condiciones de apoyo. No va a haber condiciones de apoyo. Esas condiciones de apoyo van a ir dependiendo la longitud que va a trazar el túnel. Es decir, en esta condición, aquí, va a haber menos profundidad que acá. Aquí hay más profundidad. Aquí va a haber más profundidad. Por lo tanto, para no modelar como toda la cara del macizo rocoso. Que puede equivaler a esta 200, 300 metros. Entonces, lo que hace Face es tomar un recuadro. Se va a tener también su contorno externo. Y va a tener su contorno excavado. Es el contorno externo que nosotros deberíamos asumir. Y su contorno excavado. En donde va a estar el túnel, va a ser de esta manera. Así. Es decir, va a tomar este tipo de modelación. El Face. Y para que no sea, para que no tenga muchos datos de mallado. Muchos datos de la longitud. Entonces, esto va a ir variando. Y va a variar acá. Va a variar de acuerdo al diámetro. Por lo general, estos espesores del contorno externo. Van a ser de 3 a 5 veces el diámetro del túnel. Esto va a ir variando. Es el contorno externo. Así para no estar colocando el contorno externo de 200 metros, de 100 metros. Con estos 3 a 5 diámetros es suficiente. Es decir, si va a actuar mucha presión, va a haber muchos esfuerzos, se podría aumentar. Pero el rango recomendado es que estos de 3 a 5 del diámetro tenga el espesor. Y aquí se van a colocar los contornos. O sea, se van a colocar los contornos fijo. No tanto fijo en X y en Y. O sea, los apoyos. X y Y. Y en caso de que la altura sea muy pequeña, entonces puede colocar aquí alguna variación como se presente. Puede que esté un poco inclinado. O puede que esté libre. Pero si está más adentro, si está más profundo, entonces puede que tendría que estar impedido en ambas direcciones. En X y Y también. Y ahora parte. Aparte de hacer este modelado, vamos a... O sea, vamos a medir las deformaciones o el desplazamiento del túnel sin sostenimiento. Como si estuviéramos excavando a bruto. Sin colocar nada de ninguna estructura. Ahora, estas estructuras se van a poder modelar. Se van a poder colocar los bulones. Los bulones. Se van a colocar también el hormigón proyectado. El hormigón proyectado es como un aro. Como un aro de hormigón. De cemento. Que evita que vayan a aumentarse los desplazamientos. Va a dar estabilidad al túnel. Y las cerchas también van a tener un aro. Si van a la misma condición que el hormigón proyectado. Pero aquí ya va a ser con perfiles metálicos. O también con barras metálicas. Incluso puede haber un aro. Para este tipo de sostenimiento. Yo creo que ya han visto con el doctor. Que existen como tres maneras de diseñar. Los tipos de sostenimiento. La primera es semi-empíricas o empíricas. Y estas están con la de Celada. Celada. Que es la base del LMR de Bienavsky. Hay también la del ICE. Que no me acuerdo su nombre en este momento. Creo que sí es de Celada. No, es de Romana. Perdón. Disculpad. Es de Romana. El método de Romana-Bienavsky. Que utiliza el ICD de MEDEM. También el ICE. También hay una forma de determinar estos sostenimientos. Con el Q de Bart. Después están los métodos analíticos. Este método analítico. Lo vamos a ver posteriormente. Es a base de fórmulas. En el comportamiento elástico. Y plástico del macizo rocoso. ¿Cómo es que verifican? ¿Cómo es que se van a diseñar estos sostenimientos? Y el tercero. Es con la modelación numérica. Lo que ahorita vamos a hacer. Con esta modelación numérica. Vamos a verificar las deformaciones. Como primera instancia. Hasta ahí. Si tuvieran alguna duda. De lo que ha avanzado. De lo que hice. Se le pasó. Por favor. Comenten. Bien. Si no hay. Entonces en todo caso. Se va a hacer lo mismo que. Lo mismo que el anterior sábado. Que pasamos conmigo en el slide. Voy a hacer un ejercicio. Un ejercicio. Así completo. Y el siguiente lo van a hacer ustedes. A manera de presentar. Entonces yo creo que ya subió Micaela. Al Classroom. El ejercicio. ¿Alguien me confirma? El ejercicio que deben presentar. Hoy día. Todavía no subió. Ok. Este es el ejercicio. No bien. Si no subió. Ahorita voy a pasar también. Voy a pasar. Un momento. Por favor. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Un moment. Un momento. Un momento. Un momento. ya muy bien ya dejé en el en el en el google de whatsapp es este ejercicio eso es lo que van a presentar yo voy a hacer el mismo el parecido a este ejercicio solo que va a cambiar la sección en mi caso así que para que me sigan voy a hacer lo mismo entonces me da los datos de la geometría, al igual que el slide se puede colocar también la geometría por coordenadas y hay algunas cosas que vamos a variar para tener una mejor opción de graficar los contornos aparte vamos a manejar también los parámetros geomecánicos tal cual está indicado las propiedades de tensión en campo esto ya vamos a verificar para que sirve como ya hemos hablado ya les mencioné va a estar sometida a ciertas presiones a ciertos esfuerzos tensionales entonces es para eso aquí están los datos que va a depender que va a ser de qué tipo de gravedad que va a depender del peso que va a tener más y el rocoso después el sostenimiento aquí les dejo características muy básicas así son características muy básicas de los tipos de sostenimiento que vamos a emplear por ejemplo en pleno de anclaje el volvígón proyectado y las hechas metálicas aparte de esas características hay otras más pero por el momento como es una como es una de ver el programa entonces van a ser las más sencillas posibles después ¿qué se pide? que a partir de la geometría de los datos y los datos del túnel del túnel mostrado se pide determinar la resistencia a compresión del módulo de elasticidad y el coeficiente de ecuación del macizo rocoso aquí está permítame un momento por favor ok esto vamos a verificar pero indica que debemos determinar el el módulo elástico del macizo rocoso deben que determinar también la resistencia a la compresión no de la roca intacta sino del macizo rocoso que va a ir bajando dependiendo de la roca intacta dependiendo de eso y también el coeficiente de ecuación del macizo rocoso que estos son los datos que vamos a introducir como propiedades en el phase y ahorita les explico de dónde sale eso después dice con el programa phase obtener la curva de desplazamientos y el desplazamiento máximo para cada caso alrededor del contorno del túnel entonces esto lo único que vamos a hacer con el phase es determinar estos desplazamientos tanto para túnel sin sostenimiento para túnel más perros de anclaje una especie de combinación y cómo va a ir cambiando los desplazamientos dependiendo al tipo de sostenimiento que vayamos introduciendo entonces en este caso estos van a tener que entregar va a ser el cálculo de resistencia a la compresión del macizo rocoso del módulo de estresidad del macizo rocoso y el módulo de ecuación las simulaciones igual que el slide vamos a hacer cuatro simulaciones o sea cuatro archivitos generados y vamos a hacer un análisis de resultados si tuvieran alguna duda hasta aquí la parte de la licencia de la compresión módulo de elasticidad y cohesión de ecuación lo veremos una vez que estemos ya en el programa si no hay más si no hay preguntas entramos directamente a lo que es el programa entonces lo que nos dice la topografía vamos a realizar la moderación la verificación del túnel de un túnel que tiene un radio de 5.5 metros y un factor de contorno exterior de 3 este factor de contorno como ya estaba explicándoles se refiere a esto a esta distancia aquí del contorno de acuerdo a la superficie del túnel y esto hemos dicho que es entre 3 a 5 veces el diámetro en nuestro caso es 5.5 el radio del túnel por lo tanto va a ser 11 el diámetro 11 por 3 sería 33 metros ahora aquí va a ir cambiando un poquito con lo del phase aquí tenemos lo que es phase phase 2 es un poco más pesado pero tiene las mismas tienen similares características al slide se puede importar también de XF en caso de que tuviéramos una sección de túnel muy complicado o en caso de que también tuviéramos un contorno externo muy superficial también complicado de realizarlo geométricamente se puede realizar aquí está en bunda aire lo que necesitan contornos y en vez de empezar con el contorno exterior vamos a empezar con añadir el contorno de excavación o el contorno del túnel aquí está contorno de excavación entonces empezamos con entonces vamos a colocar aquí también igual que el slide vamos a hacer una pequeña guía y el primer paso va a ser el contorno de excavación que también tiene diferentes formas de introducirlo aquí apretamos añadir excavación añadir con la excavación un montón de excavación y va se habilita se habilita aquí en color en color azul subrayado podemos colocar coordenadas además aquí introducimos las palabras claves por ejemplo T que es para tabla o también I en este caso vamos a utilizar I es del círculo después I escape cancela entonces podemos utilizar por tabla introducimos T o también introducimos I que es una geometría en todo caso yo voy a realizar otro ejercicio a ver permíteme abrir yo voy a decir otra figura con tal de que se entienda mejor voy a realizar esta figurita como ejemplo aquí se puede ver se puede apreciar que no es círculo perfecto no es un círculo perfecto que va a tener las coordenadas aquí ya me presento las coordenadas entonces yo podría introducir las coordenadas y después podría introducir un arco y este arco va a tener un radio de cuánto estamos hablando va a tener un radio de 5 de 5 metros lo que usted está haciendo es solo a modo de indicación después vamos a tener nosotros un tiempo para hacer el ejercicio que mandó al whatsapp nuestra parte exacto por eso estoy haciendo como otra sección estoy haciendo una sección un poco más complicada con el hecho de explicarles mejor cómo funciona es una sección combinada entonces vamos acá voy a colocar table aquí también la relación de table y colocar este las coordenadas las coordenadas y van menos 5 10 5 10 menos 5 0 y 5 10 entonces ahí se fue dibujando pero lo que es un poco complicado en tabla colocar la parte del arco aquí me permite aquí está la sección y la opción y en la cual podría colocar un arco o una circunferencia en este caso aquí dice un círculo entonces añado y en la ventanita ahí inferior derecha y me aparece esto opciones de círculo aquí me dice puedo graficar o sea puedo definir un método de círculo o sea centro centro y un punto del círculo o si no centro y un radio del círculo en este caso sería centro y un punto del círculo coloca ok se puede hacer un rato una vez más esta vez 5 por 10 5 por 10 5 por 0 5 por 0 5 por 10 ok y a ver un momentito es lo que me estoy equivocando y y 7 y y A ver, era un grado de 5 Damos OK Entiendo por qué no me quiere salir Ahí estoy tocando Empecé a hacer directamente con la tabla Pero aquí no me salieron estas otras opciones Aquí me salieron otras opciones En arroba, que van a ser relativos T de tabla A, era A de arco No era un vírgula, me van a disculpar Era un arco Entonces puedo colocar esta inicial A Voy a poder graficar un arco Aquí está Aquí hay las opciones del arco Las opciones del arco Tengo tres puntos Inicio, centro y final O si no, inicio, centro y ángulo En todo caso, podría utilizar Estos dedos Inicio, centro y final de punto Entonces lo coloco OK Ahí está El centro Va a estar aquí justo en medio Aquí está En el punto entre estos dos Y el final El final del arco Y así se fue graficando ¿Alguna pregunta está aquí? ¿Puedo repetir esa parte? Sí, por ejemplo OK, OK Entonces introducimos la excavación Había forma Con la tabla Pero con la tabla No me habilita Algunas opciones Acá quiere habilitarse Más opciones Entonces entre esas Voy a colocar las coordenadas De manera manual Empezaba con Menos 5, 10 Enter Menos 5, 0 Enter 5, 0 5, 0 Enter 5, 10 Ahora que me habilita Más opciones Aquí voy a utilizar A De arco Lo que falta Para cerrar Coloco A Listo Defino Puede ser por 3 puntos Del arco Puede ser inicio Centro y final O si no Inicio, centro y ángulo Esta opción Me muestra En cuántos segmentos Se puede Dividir Mi arco Pero eso Lo dejamos con 40 Que es para Es un número razonable Entonces colocamos La segunda opción Y así se va a diseñar Un arco Ahora este es Inicio Y hasta el inicio Falta el centro Veamos acá El centro estaría entonces En la coordenada 0, 10 Podríamos colocar Esa coordenada No, pero aquí Ya me habilita Incluso automáticamente Como referencia Pero podemos Podemos encontrarlo 0, 10 Ya está Ya está El centro Definido Para lo que nos falta Es el último punto Entonces puede colocar Acá Sería nuestro último punto Para hacer una explicación Listo Ahora el siguiente paso Sería introducir El contorno externo Aquí está Añadir un contorno externo Como ya les mencioné Todo eso se puede graficar En el AutoCAD Y se le puede importar El contorno externo Ahora el contorno externo Va a ser un tanto Relativo Al tipo de Tipo de excavación Tipo de túnel Que vayamos a tener Aquí tenemos Cuatro opciones Tenemos Box Tenemos Círculo Tenemos Hall Que se va a adaptar A la forma De la excavación O tenemos Uno que puede Definirlo Con tablas Con algunas coordenadas Vamos a utilizar El Box Va a ser una caja Aquí dice El factor de expansión Ahora este es Factor de expansión Está acá No O el factor De contorno exterior En este caso Aquí dice Tres Entonces No tiene 13 Número Tres Esto ya han dicho Que va a ir De tres a cinco Pocamos Ok Es así como se va a ir Colocando El contorno exterior Si nos verificamos Aquí está Aquí la opción De medir Sabemos que El diámetro O O La distancia Horizontal Es de diez metros Y nos dice Diez metros Por lo tanto Con este Box Va a ir diez metros A cada Diez metros Por tres Por tres Por tres Por el factor de expansión Por lo que Cada Vamos a verificarlo Aquí está Que sería Treinta ¿No? Y esto Ok Otro más Aquí justo En el último Aquí dice Treinta Ahí está Treinta Treinta Es así como se va A realizar Este contorno Para no estar Viendo Para no tener Contornos exteriores De doscientos Trescientos metros Poco nos aportaría El siguiente El siguiente paso El siguiente paso Que vamos a realizar Es el inmayato Vamos a Eliminar Los dos Ya Esto trabaja A lo que es Un modelo De elementos finitos Entonces Vamos a ir A Mesh Que es Maya Y vamos a ir Ah no Pero antes Que esto Antes de esto Vamos a hacerlo Muy parecido A lo del slide Tenemos en análisis Y en project settings Entonces Aquí vamos a definir Las configuraciones Para nuestro proyecto El control de excavación Que es por tablas O directos Y el segundo Ha sido El contorno Exterior Podría ser Con Un factor De expansión Ok Expansión Ok El siguiente Va a ser Project settings Configuraciones De proyecto Vamos a hacer Lo siguiente Aquí está Entonces Tenemos en general En general Lo vamos a dejar Lo acá Con tal cual El tipo de análisis En este caso Va a ser Un análisis De Plano En el plan Tensión Plana El tipo Dejamos Por defecto La eliminación Gaussiana Y las unidades Aquí las unidades Podemos cambiar Pueden ser Métricas Invales Con megapascales Kilopascales Como vayamos preferiendo Aquí nos muestran Las unidades Aquí de longitud De fuerza De esfuerzos lineales De esfuerzo Y también De peso específico Aquí en peso específico Ya nos dan Mega newtons Podemos cambiar Podemos Entrar con otro Un poco más conocido Vamos a ver Con esfuerzos De kilopascales También Mantenerlos Con los megapascales En este Son Etapas Esa etapa Se utiliza Para realizar El diseño Del túnel A diferentes Longitudes Como aquí puede ser Esa etapa Uno Aquí puede ser Etapa dos O de diferentes Profundidades Etapa tres Porque para cada etapa Que vayamos a analizar Que se vaya a realizar En el túnel Va a haber Diferentes Sostenimientos Diferentes Características No es más De lo que se va a hacer Homogéneos Va a haber Diferentes Diferentes Propiedades Puede haber Inclusive Fallas Es decir Este puede ser Otro De peso específico Puede ser De lutitas Puede haber Aquí Digamos aquí Todo esto Puede ser Limolitas Lo más común Que se utiliza En nuestro medio La limolita La lutita Las areniscas Puede ir variando Y va a depender Mucho Así que las etapas Nos van a ayudar A comprender A comprender Cómo va a ir Cómo va a ir El túnel A través Del magistero Cosso Así que Lo dejamos Inicialmente Como uno Porque esto Solo es una Verificación De una sola etapa Después Análisis De esfuerzos O de fuerzas Nos lo dejamos Tal cual Esto nos va a ayudar A iterar Al agua Se mantiene Como estamos hablando En mega newtons Metro cúbico Solo se va Es 9.81 Pero dividido Entre mil Se mantiene Así que está bien Hay también Análisis estadístico En este caso No vamos a hablar Del análisis estadístico Eso es deducción Tampoco Y aquí Proyecto Summary En Proyecto Summary Podemos introducir El tipo de proyecto Este tipo de proyecto En todo caso Podemos colocarlo Y Ensayo Ejercicio de ejemplo Ejemplo El análisis En este caso Sería El primer análisis No A basar De acuerdo A esto La dedicación O sea Va a haber Cuatro Fuerzos de análisis Cuatro casos A ver el tonel Sin sostenimiento Escojamos Sin sostenimiento Perdón Cerro Aquí está Sin sostenimiento El autor Cuando coloca su nombre La compañía Puede ser Mecánica de rocas Como vean Conveniente Aquí está la fiesta Si quieren Con la hora Todo bien Entonces le damos Ok Y hemos Todo lo hemos verificado Prácticamente no hemos escogido Métodos Así como hacíamos en Slides Y directamente Hemos verificado Que las unidades Estén a nuestra conveniencia Y que Podamos Adjuntar Alguna leyenda Ok Como el Project Summary Después Le damos Ok O lo que Continúa Lo que Me había saltado Es el Enmallado Entonces colocamos Acá El tercero Es la configuración Del proyecto El cuarto Va a ser El Enmallado O Malla De elementos Minutos ¿Dónde está Eso? Vamos a aumentar Está acá Está acá En Mesh Entonces le damos Click en Mesh Mesh Setup O sea Configuraciones De Enmallado Y aquí nos sale Esta bendita Auxi Auxi Ahorita estoy En el grupo De Whatsapp Y hay algunos compañeros Que no han podido ingresar Y no sé si podría crear Otro link ¿Qué grupo de Whatsapp Están diciendo eso? Hay un grupo Solo de los alumnos Y ahí están diciendo Que no todos Han logrado entrar Ok Ok Voy a pasar por el Por el chat Si pasas, voy a usar ese grupo. Así vamos a compartir de ambos lados. Ok, continuando. Aquí vamos a tener los tipos de mallado. Ya, aquí va el tipo de mallado. Entonces va a haber diferentes tipos de mallado. Va a haber un tipo de mallado gradiente, va a haber uniforme y también va a haber los diferentes tipos de elementos. Tipo de mallado, este tipo de elementos, este tipo de elementos van a ser triangulares. O sea, va a haber elementos finitos triangulares o si no elementos finitos cuadrados o rectangulares. Entonces es lo que vamos a definir ahora mismo. Y con esto vamos a discretizar o vamos a enmallar con elementos finitos nuestro modelo. Entonces vamos acá. Aquí está el gradiente. ¿Qué es lo más adecuado? Ay, perdón. Aquí está. Setup. Ya. Damos gradiente. Ahora podemos colocar triángulos o cuadriláteros. Triángulos cuadriláteros de ocho nodos. Hay varios, varias formas que utiliza el Face. Entonces una vez que tengamos en esa ventanita, lo que hacemos es discretizar. Una vez lo discretiza, se coloca los elementos, las condiciones de apoyo. Aquí va a haber así flechitas o cruces rojas. En la cual ya está discretizando de esta manera. Se están añadiendo estos apoyos. Y una vez con Mesh, una vez después con Mesh, va a salir en un mallado. Apetamos Mesh y está de esta manera. Es decir, este tipo de gradiente va de grande a pequeño. Aquí son elementos grandes porque van a tener unas condiciones muy similares. Donde va a requerir que sean más pequeños. Va a ser justo donde el contorno. Donde se van a producir las deformaciones o los desplazamientos. Los desplazamientos de la excavación del túnel. Aquí es por eso que se hace de esa manera. Es decir, va a haber un enmallado más fino. Mesh. Ya, va a haber un enmallado más fino. Y añadimos de tres nodos. Ahora podemos cambiar inclusive acá. Pero el uniforme, discretizamos otra vez. Añadimos la malla y sería de esta manera. No es decir, todos los datos utilizan del mismo... O sea, todos los elementos finitos triangulares tienen casi el mismo tamaño. Relativamente. Ahí también radial. Especizar. Perdón. Mesh. De esta manera radial. Transformación más que todo para el ámbito de la minería. También ahí vamos a colocar nodos. Entonces, para el hecho de túneles, vamos a utilizar de forma gradiente. Ahora aquí se fue desviando. Vamos a eliminar todo. Ahora podemos introducir de tres nodos, de seis nodos, de cuatro nodos, de ocho nodos. Mientras más nodos es más exacto. En nuestro caso, para que corra, porque es un ejercicio bastante sencillo, se va a utilizar elementos finitos de tres nodos triangulares. Le damos OK. Le damos discretizar. Perdón. Vamos a eliminar discretizar. Después, mesh. Mallado. Y se va a producir de esta manera. Ya. Posiblemente. No, esto va a ser la discretización. A ver, aquí está. Aquí hemos elegido el tipo de mallado, el tipo de elemento. Estas son las gradaciones. O sea, de cuánto se va a gradar, de cuánto nos va a haber excavación. Y desfiltizamos y después añadimos mesh. OK. Después, continuando. El siguiente paso va a ser la excavación. El cinco. Excavación. Vamos acá. Entonces, podemos acercarnos. Puesto a donde va a estar excavación. Esto tiene que dejar, tiene que estar vacío. No tiene que haber aquí el macizo rocoso. Entonces, colocamos clic derecho. Y aparece material. Asignar material. En este caso, la primera opción cero dice excavate. Excavación. Otra vez. Otra vez. Clic derecho. Asignar material. Aquí dice excavación. Entonces, damos clic en excavación. Y va a ir desapareciendo el macizo rocosai. Está ya nuestra excavación. Este es nuestro túnel. Aquí tenemos el túnel. Ya tenemos la excavación. Lo que nos faltaría es añadir. Añadir. Las propiedades material. O asignar las propiedades. De material. Aquí van a estar un poquito. Porque hay algunas cosas que hay que hablar del tema. Entonces, ahora. Aquí automáticamente. Una vez que hemos hecho el mallado. Que hicimos el mallado. Se fueron formando las condiciones de apoyo. Las condiciones de apoyo. Son tanto en X como en Y. O sea, son articulados. Son fijos. Entonces, eso también podemos eliminarlo. Si queremos. En todo caso. Por ejemplo. Si no tuvieras una profundidad muy grande. Puede ser una profundidad muy pequeña. Del maestro cojo. En la cual justo cayó acá. Aquí puede ser el maestro cojo. O sea, quiere decir que el maestro cojo. Que estamos analizando. Está muy cerca. A la entrada. A la cara del túnel. Entonces. Podríamos. Editarlo. En Bunda Eriza. Hay la forma de editar también. Mover. Editar. Estos contornos. Pero tendríamos que. Tendríamos que quitar. Tendríamos que quitar. Tendríamos que quitar. Esto. Tendríamos que quitar. Las condiciones de apoyo. Fijos. A uno que sea más sencillo. O quitarlo. Definitivamente. En el AEDIC. A ver. Aquí está. En desplazamientos. Desplazamientos. Restringido en X. Restringido en Y. O podemos. Quitarlos. Aquí. Por ejemplo. Aquí en frame. Podemos quitarlo. Seleccionamos. Las condiciones de apoyo. Apretamos Enter. Y se va. También podemos hacer eso. Siempre y cuando. Es decir. El magister rocoso. Este es de acá. Entonces. Con una moderación. Como si estuviera el magister rocoso. Entendido. De esta manera. Es decir. No hay un corte. Sino el magister rocoso. Ahí termina. Su profundidad. Es muy pequeña. Esto podría estar por acá. Entonces. Debería estar libre. Sin condiciones de contorno. Ahora. En todo caso. Como nosotros. Estamos analizando. De un lugar muy. Digamos. No estamos asumiendo. Que vamos a analizar. Un lugar. En la parte central. En la parte. Donde va a haber. Mayor. Mayor esfuerzo. Donde va a haber. Mayor profundidad. Entonces. Vamos a. A mantener. Nomás. Como condiciones. Fijas. O sea. Apoyos fijos. Nosotros vamos a. Desplazamientos. Desplazamientos. Y restringidos. Restringidos. En X y Y. Entonces. Seleccionamos. Seleccionamos. Colocamos. Efectionamos. Y esta vuelve. Los apoyos. Runder. Ok. Listo. Lo que nos sigue. Es añadir la propiedad. O asignar la propiedad. Entonces. Vamos a. Properties. Aquí está. Define Materials. O sea. Definir Material. Y aquí tenemos algo muy parecido. Entonces. Esto. Lo va a llevar. Algo a. Es muy parecido a lo que hemos llevado en el slide. Aquí introducimos el nombre. En este caso. Solo tenemos un material. No. Tienen material. Masisorocoso. Para introducir. Masisorocoso. Ahora acá. Es decir. Cargas. Cargas. Cargas iniciales. O in situ. Que va a haber. O que va a haber. En el túnel. En el masisorocoso. Estos son los esfuerzos que van a actuar. Esto se refiere a estos esfuerzos que van a actuar. Sobre la excavación. Lo que están en celeste. Entonces. Hay varias formas. O sea. Hay solo del contorno. Hay el peso. Del peso. Del contorno más. Del contorno más el peso propio del masisorocoso. No. Hay esas formas. Ahorita lo vamos a ver. Después. Aquí. El tipo. En este tipo. Ya. Unos que han llevado la parte de elementos. 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 O medio continuo. Vamos a asumir. Que nuestro. Nuestro. Másisorocoso. Tenga una condición. Isotrópica. Isotrópica. Y para esto. Vas a tener dos datos. Vamos a requerir. Dos parámetros. El radio de ecuación. Aquí dice radio de ecuación. O es el coeficiente de ecuación. Del maestroocoso. Y vamos a necesitar también. El módulo de elasticidad. O el módulo de Young. Del maestroocoso. Y esto. Ahorita les indicaré. Cómo es que se haya. Cómo se determina. Son unas fórmulas. Bastante sencillas. Dependiendo de los datos que tengamos. Después aquí también. El criterio de falla. Cómo es un maestroocoso. Entonces lo más conveniente. Es que utilicemos. El criterio de falla. De hook and round. Generalizado. Entonces para esto. Vamos a tener los diferentes. Las diferentes problemas. Ya conocemos. Tenemos. La distancia de compresión. De hook and round. Y todo lo demás. Además. Aquí nos dice. Que vamos a. Hoy en el momento. Vamos a trabajar con un tipo de material. Elástico. Aunque tenga un comportamiento elástico. Hay dos maneras. Hay dos tipos de materiales. Que se presentan. Puede ser elástico y plástico. Lo más aconsejable. Sea plástico. Pero en este caso. Como es inicial. Vamos a comenzar con. Un tipo de material. Elástico. Y nos continuamos. Aquí están. Los diferentes. Diferentes. Análisis de esfuerzos. Que solo son de los esfuerzos exteriores. Estos son esfuerzos exteriores. Más. El peso propio. Y por eso se habilita la pestaña. Del peso. Del peso propio. Del peso específico. Del magisterio rocoso. Por eso es la que se habilita. Si solo fuese. Esfuerzos exteriores. No se habilita. Y ahorita vamos a ver también. Cómo se añade estos esfuerzos exteriores. Entonces vamos a hacerlo. Los dos. Fuerzos exteriores. Más el peso propio. Y introducimos el peso específico. Del magisterio rocoso. Ahora aquí. El peso específico. Del magisterio rocoso. Está en meganientos metros cúbicos. Lo que sería. O sea. Multiplicarlo por. Tenemos como dato. Perdón. Tenemos como dato. Que el peso específico. Del magisterio rocoso. Es de 26. Esto dividido entre mil. Va a salir a 0.0026 meganewtons. Entonces. Introducimos aquí. A 0.026. Meganewtons metro cúbico. Ahora lo que sigue. Es el módulo de Young. Y el. Coficiente de coasón. Pero antes. Vamos a definir. Primero nuestro criterio de falla. Aquí tenemos nuestro criterio de falla. Tenemos. Morkulon. Huckambrown. Duker. Para ver. El generalizado de Huckambrown. Lo que vamos a analizar. Que es el de Huckambrown. Igual. Nos podemos ayudar con la calculadora. Con la calculadora que tiene. Este programa. Aquí. Aquí donde dice GCI. Entonces entramos. Ingresamos. Aquí nos dice. La resistencia a la comprensión de la roca intacta. ¿Cuánto es? Según nuestros datos. Es de 35 megapascales. Introducimos eso. 35 megapascales. Aquí también están las unidades competentes. Después. El índice. El índice geológico. Tenemos que aquí. En nuestros datos. El de. En mi caso. Va a ser el 39. Busco 39. Igual tiene cada uno su ayuda. Porque me han visto en el slide. Cada uno tiene su ayuda. Ahora. La constante mi. La constante petográfica. En todo caso. Es una. Roca. Lutitas. Y para lutitas. Según el formulario. Es de. Cuatro. La constante petográfica. Señadimos cuatro. El factor de disturbancia. O de perturbación. En mi caso es cero. Señadimos. Cero. Ok. Automáticamente. Se han ido calculando. El M, B, S y el A. Para el jugador generalizado. Entonces damos ok. Aquí también hay una opción. En la cual podemos computar. Podemos. Podemos calcular. Con esta ventanita. El módulo elástico. El magistero coso. Podemos darle. Enter. Y aquí. Utilizaríamos. Hay varias formas. Hay el generado de. Hook and Redrich. El significado de. Hook and Redrich. O de Hook. Hook. Caron Torres. En nuestro caso. Vamos a utilizar. El de Hook. Caron Torres. Aquí está. Esto de colocar. Hook. Caron Torres. ¿Por qué? Ahorita les voy a indicar. ¿Por qué he utilizado esto? Y aquí está. En su formulario. No me ve. Y nos tendría que salir aquí. Automáticamente lo calcula. El módulo de Yank. O el módulo de elasticidad. Del magistero coso. Vamos. Ok. Y aquí está. Esto de ir un poco más lento. Está muy rápido. ¿Perdón? Que si puede ir un poco más lento. Para que podamos seguirle bien. En lo que está haciendo. Por favor. Ok. Creo que habrá que calcar. Que esto ya es. Muy parecido a lo de Slite. Esto lo estamos recordando. Y estoy introduciendo algunas cosas. Nuevas que tiene el Face. Aquí como hemos visto. En el Slite. También tiene su calculadora. Para Huckam. Para Huckam. Generalizado. Y esto no es. Más que solo introducir. Los parámetros que se tiene. Como dato. En la práctica. Lo único que aquí se añade. Es. El cálculo. O la computación. Del módulo de elasticidad. Del magistero rocoso. En este caso. Yo he utilizado el método. De Carranz y Torres. Esto porque está. En su formulario. Puede. Se puede utilizar los demás métodos. Sí. Porque ya también. Ya vieron con el doctor. Pero esto también. Analizando. Porque está. En el formulario. Y ahorita. Tiene que salirnos. Este mismo dato. Y ahorita lo vamos a hacer. Manualmente. Entonces damos. Ok. Ahora. Y automáticamente. Esos 3000. Aquí nos indica. Que aquí lo calculó. Aquí ya lo calculó. Y es. 3140.8 megapascales. Esos 3148. Una vez que le damos. Ok. Y automáticamente. Le coloca aquí. El. El valor. Automáticamente. Algo que deberíamos haber calculado. Pero ya lo tenemos. ¿No? En base. En base a Jukan Brown. Lo que nos faltaría. Es. El. Coeficiente de ecuación. O el coeficiente de ecuación. Como lo calculamos. Entonces. Vamos. Para eso. A las diapositivas. Que avanzó el ingeniero. Aquí tenemos. El coeficiente de ecuación. Según Aida. Diminuó. 293. Este va a ser. La fórmula. También hay. De Tokashiki. Y Aida. Pero aquí. Necesitaríamos. El LMR. Cosa que no tenemos. Entonces. Vamos a utilizar. La primera ecuación. Listo. Para este caso. Necesitaríamos. ¿Qué datos? Necesitaríamos. El dato. De la resistencia. Del macizo rocoso. Es decir. De resistencia. A la compresión. Del macizo rocoso. Ya habíamos hablado. También. Anteriormente. Que dependiendo. A la roca intacta. La resistencia. A la roca intacta. Vamos a poder determinar. Los parámetros. De los parámetros. Mecánicos. Para el macizo rocoso. Entonces. Una vez que ya tengamos. Para la roca intacta. Necesitamos. La resistencia. A la compresión. De la roca intacta. Necesitamos. MI. Para el macizo rocoso. Necesitamos la resistencia. A la compresión. De la roca intacta. MI. Más. El índice geológico. GCI. Y un dato más aparte. Que es el D. Perturbación. Y todo esto. Ya lo tenemos. No todo esto. Ya lo tenemos. Ya está. Está acá. De dato. Entonces. A partir de acá. Directamente. Lo que nos. Nos quedaría. Es calcular. Es calcular. MB. Es el macizo rocoso. S. Y A. Utilizando la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? Que utilizamos para. Para calcular acá. Está en el formulario. Para cada uno. Para cada uno de los parámetros. Está cada ecuación. Y una vez que ya hemos calculado. Cada parámetro. El índice petrográfico. MB. S. Y A. Lo vamos a llevar. A la ecuación. Generalizada. De Huck and Brown. Esta. Vamos aquí. De Huck and Brown. Ahora. Lo bueno del phase. No es del phase. Del slide. Es que ya nos. Ya nos los calcula. Estos datos. Entonces. Directamente. La vamos a copiar. O si alguien quiere. También lo. Este. Lo hace a mano. Vamos a ver. Aquí está. Aquí está. Aquí ya lo tenemos calculado. MB. S. Y A. Entonces. Lo que faltaría es. Llevarlo directamente a la ecuación. Tenemos entonces. Sigma 1. Va a ser igual. A sigma 3. Más la resistencia. La compresión. De la roca intacta. Que es de. ¿Cuánto hemos dicho? 35 megapascales. Aquí también está. 35 megapascales. Después. Todo esto. Multiplicado por MB. MB. Para nosotros es. 0.45. 0.45. Tengo que colocar aquí. 0.45. 45. 3. Ya. Sigma 3. Después. Deciden de la compresión de la roca intacta. 35. Más S. S para mí vale. Aquí está. 0.001. ¿Qué es algo? Esto va a ser 0.00. Todo decimal. Voy a aumentar. 11. Todo esto es elevado. Al exponente A. Al exponente A. Y A es 0.512. 0.512. Entonces. A partir de acá. Voy a determinar. La resistencia a la compresión. Del. Del macizo rocoso. Este. O sea. Que ya es diferente. A la resistencia a la compresión. Del roca intacta. Y cabe. Que dé lógica. Que dé lógica. Que la resistencia a la compresión. Del roca intacta. Es mayor a la resistencia a la compresión. Del macizo rocoso. Y este es el dato. Este es el dato. Para determinar. El. El coeficiente de ecuación. Del macizo rocoso. Entonces. ¿Cómo determinamos? Para este caso. La condición es que. Sigma 3. Sea igual a 0. Entonces. Sigma 1. Va a ser igual a sigma. Del macizo rocoso. Sigma 3. Igual a 0. Entonces todo esto es 0. Que sigma 3. Igual a 0. Entonces todo esto. Va a valer. 0. ¿Qué nos queda? Entonces nos queda. Que sigma 1. En este caso. Va a ser ahora. Sigma del macizo rocoso. La resistencia a la compresión. Del macizo rocoso. Igual a 35. Sería 35. Por. Aquí lo único que se salva. Va a ser 0.011. Elevado a la 0.512. Es decir. Manejando como fórmula. La fórmula entonces. Para el macizo rocoso. De resistencia a la compresión. Del macizo rocoso. Será. La resistencia a la compresión. De la roca intacta. Por S. Por S. Del macizo rocoso. Elevado a. Y eso también es parte. De que avanzaron con el doctor. Está acá. Hay varias formas también. De determinar. La resistencia a la compresión. Del macizo rocoso. Pero es de las más utilizadas. Utilizando la Fulkan Brown. Es esta. Y aquí está la ecuación. Ahorita les dije. De dónde se deduce. Y cómo se saca. No debe ser. Mucho problema. Es una simple ecuación. Para determinar. La resistencia a la compresión. Del macizo rocoso. En este caso. En este caso. Vamos a calcularlo. Va a ser. 35. Por 0.0011. Elevado a la 0.512. Y sale. Que la resistencia a la compresión. Del macizo rocoso. En base a esos datos. Datos geomecánicos. Es igual a. 1.07. Megapascales. Alguien que me colobore. El valor por favor. Si calcularon. Si. Está bien. Si. Está bien. Muy bien. Y obviamente. Es decir. Que es el macizo rocoso. No se olviden. Que es el macizo rocoso. El macizo rocoso. Roca intacta. Más discontinuidades. Y debido a que. Se presentan discontinuidades. Baja la resistencia. Por eso. La resistencia a la compresión. De la roca intacta. Es mayor. A la resistencia a la compresión. Del macizo rocoso. Ya tenemos esto. Si habíamos calculado. La resistencia a la compresión. Del macizo rocoso. Es 1.07. Entonces. Colocamos. Sustituimos. En el módulo de Young. Perdón. En el coeficiente de cuasión. El coeficiente de cuasión. Va a ser entonces. 0.25. 1. Más e. Exponencial. Que esté elevado a la menos. Es en la compresión del macizo rocoso. 1.07. Sobre. 4. Entonces esto es. Más exponencial. Elevado. Sobre 4. Ya. A mí me salió 0.44. ¿A alguien más le salió ese resultado? Sí. Está bien. No. 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 y vacío este es el módulo de elasticidad del macizo rocoso entonces tenemos todos estos datos podemos calcularlo pero esta es una de las tantas que hay hay varias fórmulas de determinar el módulo de elasticidad del macizo rocoso hay varias ecuaciones utilizando con RMR, utilizando el Q de Barton GCI, es el que vamos a utilizar y también existe otras como estas en la cual utilizan RMR y en las correlaciones pues que avanzaron también aquí otra con D pero ahorita lo que estamos haciendo es el más simple que es del formulario por si acaso acá si tienen su formulario en la mano corrijanlo hay que corregir el módulo de elasticidad una vez que se traduce en esta ecuación va a estar en gigapascales en gigapascales ahora aquí hay dos ecuaciones esas dos ecuaciones se dividen es decir, se utiliza esta ecuación para cuando la resistencia a la compresión de la roca intacta sea menor o igual a 100 megapascales y si utiliza esta ecuación y si utiliza esta otra ecuación cuando la resistencia a la compresión de la roca intacta sea mayor a 100 megapascales así que esto es aquí faltaría este sigma a la compresión esas son las condiciones después aquí la resistencia a la compresión tiene que estar en megapascales se introducen nomás en megapascales cabe recalcar que esto es una ecuación empírica por lo tanto si uno no introduce megapascales pero le va a salir el dato del módulo de elasticidad en gigapascales por eso se utiliza de esta manera corrijanlo si tienen mejor a la mano su formulario ok entonces como sabemos que la resistencia a la compresión de la roca intacta que tenemos del dato es 35 megapascales por lo cual es menor a 100 megapascales utilizamos la primera ecuación entonces seleccionamos seleccionamos entonces seleccionamos los valores sería 1 menos 0 el cocinio que tenemos que está 0 está bien en 0 elevado a la escuadrada de la resistencia a la compresión de la roca intacta que es 35 megapascales dividido entre 100 todo esto multiplicado por 10 elevado al GCI que en mi caso es 59 no, 39 menos 10 elevado a la 40 sobre 40 entonces esto sale ahí me salió 3.14 gigapascales sería alguien que me colabore por favor sí está bien así 39 35 ok ahí está gigapascales ahora en megapascales entonces ¿cuánto sería? multiplicándolo por 1000 en realidad con todos los decimales a mí me sale 3.140 3.140 .75 y sería megapascales y vamos a verificar si nos sale el resultado y aquí nos verifica ¿no es cierto? ahí está de donde sale hemos utilizado el método de current stories current stories y sale sale nuestro resultado entonces una vez ya todo esto es lo que tienen que ayer que tienen que determinar la resistencia de la compresión del macizo rocoso que no es difícil ya vieron solo se utiliza la fórmula después el módulo de el macizo rocoso en este caso hemos utilizado en el face el método de carlans torres con tal de que nos salga muy igualito muy similar muy parecido a lo que tenemos en el formulario y con esto también tenemos que determinar el módulo de ecuación que depende de la resistencia de la compresión del macizo rocoso cosa difícil no es ya lo vieron pero todos estos datos es uno solo es decir hay varias fórmulas para determinar en este caso yo estoy indicando una de las muchas fórmulas que hay y que mostró el doctor como lo ven acá para la resistencia de la compresión del macizo rocoso hay varias formas varias ecuaciones para el módulo de ecuación igual lo mismo hay varias ecuaciones para la ecuación también no es solo uno hay dos que se dice en el de m y aquí es el rock data que luego lo veremos pero por el momento hasta ahí si tuvieran alguna duda ahora es el momento que cambiamos a macizo rocoso en caso de que hubiéramos métodos mencionados tendría que salir en el mismo valor ¿verdad? varía dependiendo del método va a variar dependiendo del método por eso he utilizado el de hook carlans torres ahora hay otra hay otra forma el de hook diedrich se van a ir variando incluso a veces es mucha la variación en otros casos es muy poca son ecuaciones empíricas lo mejor es tenerlo o sea hacer un ensayo específico para el módulo de la cidad en este caso es con algunos otros datos de manera empírica estamos determinando que por lo general algunos datos algunos casos pueden resultar en otros casos no es decir hay esas variaciones de las varias fórmulas que existen ¿está bien? ¿no ve? sí una preguntita más para la práctica que tenemos que preguntar entonces con lo que usted nos explicó ahora ¿tendríamos que hacerlo? sí, sí tal cual es un método es una forma tal cual háganlo no es sencillo lo único que cambia es el GCI es sumamente sencillo ahí está bien todo está todo está está en el formulario lo único que es esto que está este destito que está quedándose esta formulita después creo que todo está en el formulario todo lo tiene creo que también eso tiene no me acuerdo si está en el grupo de Whatsapp ok después continuamos ya nos salíamos comprobado aquí tenemos que modificarlo esto es un módulo de ecuación nos salió que era 044 entonces introducimos ese valor 044 muy bien una vez que tengamos todo le damos ok es un material tipo elástico está especificado también en su práctica un tipo de material elástico ok entonces le damos ok listo lo que nos faltaría es asignar es decir con el Face también podemos tener varias varias masis varios masis rocosos varios estratos en este caso le damos clic derecho sabemos asignarlo asignar el material le damos masis rocoso ya está asignado por defecto vamos a asignar el masis rocoso 2 el material 2 también es similar al del Face así está con el masis rocoso aquí nos indica en el puntero también aparece el nombre del material del masis rocoso ahora lo que nos falta serían las cargas las cargas de campo nos introducimos acá vamos en este tipo tipo guía y en el otro va a ser cargas de campo entonces aparece esto y va a haber dos opciones ver sería mejor acá cargas de campo entonces hay hay ensayos en las cuales te dan los esfuerzos los esfuerzos tensionales que va a presentar el masis rocoso hablando de sigma 1 sigma 3 sigma z estamos introduciendo una especie de análisis de mecánica de medio continuo estamos analizando cubo o sea un cubo diferencial y entonces va a haber ensayos específicamente para el masis rocoso en la cual va a dar esos datos sigma 1 o sea los esfuerzos principales el sigma 1 es el esfuerzo mayor y el sigma 3 es el esfuerzo menor aunque va a introducir puede ser en este caso es un cubo pero como estás hablando en el plano cambia esto sigma 3 principal y sigma 1 principal aquí puedes introducirlo dependiendo de que de que nos sale el resultado del laboratorio esa es una opción es una opción y aquí está el cuadradito si pueden verlo aquí está inclusive puede tener una inclinación nos permite colocar una inclinación pero lo que nosotros vamos a analizar va a ser el otro el de gravedad por el momento como estamos en teoría mecánica mecánica de rocas es algo más simple vamos a analizarlo con metros de gravedad entonces cuando estamos hablando con metros de gravedad el tipo de gravedad esfuerzo de gravedad perdón por la redundancia estamos hablando del peso propio estamos diciendo que por ejemplo aquí es el maízio rocoso estamos analizando a una profundidad de 200 metros entonces pero mejor vamos a ver acá y el túnel lo estamos analizando en una profundidad de 200 metros de 200 metros entonces toda esta carga va a generar un esfuerzo un esfuerzo y este esfuerzo principal lo vamos a denominar esfuerzo vertical entonces en este caso aquí nos dice nos indica que la primera parte es la elevación cuánto va a ser de elevación cuánto va a estar en nuestro ejercicio en nuestro ejemplo esta de 200 metros introducimos acá los 200 metros 200 metros y aquí cambiamos el peso específico del maízio rocoso aquí en este caso está en mega newtons que sería 26 en este caso el peso específico es 26 kilonewtons metro cúbico dividido entre mil dividido entre mil es 0.026 mega newtons metro cúbico entonces eso cambiamos introducimos aquí los 200 metros de cobertura en metros y cambiamos a 0.026 los demás ya son coeficientes en las cuales van a desviar el esfuerzo vertical ya pueden ser esfuerzos verticales un poco puede que el esfuerzo horizontal sea mayor al esfuerzo vertical pues en nuestro caso como es un curso sencillo vamos a utilizar solo como 1-1 todo lo que dejamos de efecto estamos asimilando que el esfuerzo vertical va a ser mayor entonces acá introducimos la cobertura la profundidad es de 200 metros el peso específico es de 0.026 estos son los esfuerzos que va a haber de campo ok entonces recordando otra vez en Define Materials aquí en la primera parte de esfuerzos iniciales estamos hablando de esfuerzos de campo y esfuerzos de peso propio los dos por eso aquí también me pide peso específico de más otra cosa ok una vez realizado todos esos datos que no se ha solamente tardado más en explicar quien realiza es directamente hacer la corrida hacemos nuestra primera corrida ok si aquí colocamos caso 1 guardar ok es rápido también el análisis otra vez por si acaso es sumamente rápido y aquí igual que en el slide aquí está es la calculadora y es en el slide en donde vamos nos va a salir una ventana para interpretar los resultados colocamos la ventanita acá y aquí están nuestros resultados aquí no aquí vemos este el sigma 1 es el esfuerzo principal de qué tanto mayor a menor qué tanto los esfuerzos son aquí en rojo son esfuerzos muy elevados y justo van a ser en las puntas ¿por qué? porque este tipo de 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 túnel no es muy alto por este por el tipo de puntas por tener este bordes bordes ortogonales debido a que va a haber presencia de esfuerzos muy grandes ¿no? muy parecido a lo del slide podemos cambiar en este caso hemos mencionado que nuestro principal objeto de estudio va a ser el desplazamiento entonces nos vamos acá desplazamientos totales total desplazamiento ok aquí total desplazamiento ok y aquí abajo aquí abajo nos indica cuál ha sido el esfuerzo el desplazamiento máximo aquí nos indica que es 0.0 está muy feo disculpad ¿qué va a ser? 0.0 14.87 metros quiere decir que haber 14.87 centímetros de desplazamiento fue el desplazamiento máximo que hubo con este análisis con las cargas y con el peso propio una vez que se haya hecho la excavación en el macizo rocoso entonces aquí esta primera parte no debe tener nada de licencia de comprensión el desplazamiento máximo ya estaría cubierto este es el desplazamiento máximo ok lo único que nos faltaría aquí podemos realizar varias otras cosas por ejemplo cómo ha ido cómo ha ido iterando las fechas aquí podemos verificar las fechas cómo ha ido iterando cómo se ha ido muy bien el macizo rocoso de esta manera se van convergiendo al centro ahí está son las fechitas y está está indicando que está bien estamos yendo a una misma dirección también podemos verificar la deformación la deformación podemos verlo con este con este con este icono aquí arriba las deformaciones ahí está cómo se deformaría no una escala no una escala real sino como una idea una idea de deformación después esto nos indica cómo hasta dónde llegaría el esfuerzo dejamos esto aquí vemos cómo cómo actúan los esfuerzos los esfuerzos tensionales aquí en esta flechita aquí vamos a apretar ahora bien y bien hemos indicado que iban a ser puros esfuerzos puros esfuerzos verticales aquí están puros esfuerzos verticales de gravedad también hubo esfuerzos horizontales inclusive han ido cambiando de sentido cada vez que se llega a acercar al centro de la excavación al borde de la excavación al borde del túnel miren cómo han ido cambiando la dirección los esfuerzos y esto todo debido al enmayado o sea a la discretización de elementos finitos todo eso ha ido ha ido este llevando todos estos estos esfuerzos que nosotros habíamos introducido un principio de esfuerzos de campo miren en cada nudo están los esfuerzos ahora a partir de aquí bueno se habíamos determinado cuánto va a ser el desplazamiento desplazamiento máximo podemos determinar cuánto va a ser el desplazamiento en el borde del túnel entonces todo esto lo voy a quitar entonces para eso lo que se hace es un un algoritmo muy sencillito lo que voy a hacer es darle clic derecho en el borde clic derecho en el borde coloco a la primera opción ok le doy ok de ahí se fueron seleccionando los desplazamientos todo está en metros aquí está ahorita voy a encontrar el punto donde se realizó el desplazamiento máximo porque estamos en la pestaña de desplazamientos estamos en la pestaña de desplazamientos entonces puedo darle también otra vez clic derecho una vez clic derecho otra vez en el borde del túnel y coloco a graph data lo que va a hacer es que me lo grafique gerti entonces le doy ok plot en plot y me lo voy a graficar ahora para ver simultáneamente o sea es decir aquí se me abrió una ventana y aquí hay otra ventana yo quiero verlo simultáneamente las dos ventanas en una sola pantalla entonces voy a dar clic acá en este en este tipo tablita icono de tipo tablita le doy clic y aparecen las dos entonces aquí podría acercarme puedo acercarme puedo verificar dónde ha sido el desplazamiento máximo aquí por ejemplo mi desplazamiento máximo parece que fue acá en este punto y dónde es aquí me muestra la figurita puedo puedo quitar todito estos estos datos no me acuerdo como que cosita es aquí está es decir aquí ha sido el máximo desplazamiento aquí desplazamientos totales versus la distancia es decir esta distancia es de todo el contorno del túnel todo el contorno y puedo verificar en dónde ha sido el punto máximo donde se realizó el desplazamiento donde ha sido el punto donde se realizó el desplazamiento máximo y parece que fue acá entonces esta grafica también podría deben colocarlo de manera en este ejercicio para prestar en este ejercicio va a haber cuatro cuatro de estas formas cuatro desplazamientos y cuatro gráficas como resultado la gráfica ok vamos a hacerlo otra vez desde cero lo que voy a hacer es darle clic derecho al contorno del túnel clic derecho la primera opción Kerry Bundail ok sobre el sobre el el contorno el contorno doy ok y aparece todos estos números me indican tantos ha discretizado entonces para cada discretización para cada modo que hay acá porque hay varios hay un dato de desplazamiento o lo que voy a hacer es darle otra vez clic derecho al contorno y voy a graph data gráficos y le doy plot ahora si quiero verlos los dos en la misma pantalla acá está el windows y ya está no es complicado aquí veo los desplazamientos máximos los desplazamientos mínimos donde ha sido más donde no se ha desplazado no se desplazó o sea hemos dicho que aquí esto es peligroso por el hecho de que no se desplaza mucho pero existe una gran acumulación de esfuerzos y esto podría reventar explotar pues no se recomienda ese tipo de de túneles alguna duda hasta acá porque eso es todo lo que tienen que hacer ahorita lo que vamos a hacer es aumentar bolones aumentar hormigón y aumentar este search con eso terminaría no es complicado lo han visto que más se tardó en explicar que en realizar este ejercicio igual van a tener hasta van a tener tiempo nomás y yo voy a estar aquí van a decirme algunas dudas que tuvieron continuando entonces ahí terminamos que terminaríamos lo voy a anotar otra vez mi desplazamiento máximo que voy a añadir para mi primer caso a ver por acá en el caso es de 14 centímetros 14.87 centímetros ¿para qué pasaría ese aumento entonces 14 centímetros de desplazamiento si es grande para un túnel es grande por lo cual si se requeriría de un si se requeriría de de sostenimiento de bolones de hormigón proyectado de search en este caso vamos a seguir lo que dice en el enunciado entonces aquí dice para un túnel sin sostenimiento ahorita no hemos colocado sostenimiento lo que vamos a hacer es colocarles pernos de anclaje ¿qué pasaría? ¿cómo mejoraría el desplazamiento? si mejoraría o no con pernos de anclaje entonces lo que voy a hacer al igual que el slide lo voy a cerrar lo tengo aquí guardado donde está caso 1 lo que voy a hacer es control c control b voy a copiarlo en el mismo caso si para no introducir dos nuevamente las propiedades tocar caso 2 y otro ok caso 2 entonces voy a análisis a project settings lo único que voy a cambiar es el nombre entonces aquí va a ser túnel vamos a colocar aquí túnel más pernos pernos de anclaje ahorita les voy a mostrar cómo son estos pernos de anclaje aquí me dice las propiedades más básicas de los pernos de anclaje aquí está sostenimiento dice pernos de anclaje entonces ¿qué tipo de pernos vamos a utilizar? el swill split swillx o split sets entonces vamos acá esto lo voy a cerrar aquí está también en el caso 2 aquí se me ha abierto otra pestañita aquí se me ha abierto el caso 1 que ya está he copiado y aquí se envió el caso 2 cambio de nombre lo único que voy a hacer es añadir los pernos de anclaje o los bulones esto ¿cómo se añade? primeramente es muy parecido a lo del material primero vamos a definir los pernos y después vamos a asignarlos entonces vamos a properties aquí está defines bolts son los pernos defines bolts y esto voy a colocar aquí pernos ¿qué tipo de pernos es? aquí voy a colocar swillx y ahorita vamos a ver esto aquí está entonces primero definimos como propiedad los pernos define bolts properties colocamos el nombre en este caso yo le puse el nombre de pernos el tipo de pernos nos dice que es swillx o sea uno entra acá a la ventana y busca el swillx split que es uno de los más comunes que se utiliza en nuestro medio ahora ¿a qué más nos indica? nos indica en pernos de anclaje aquí está elástico que tiene que ser un modelo de perno elástico y que vamos a cambiar de acá o sea no vamos a añadir nada más de acá aquí se puede se puede modificar dependiendo de qué tipo de material sea de qué tipo de acero es qué tipo de capacidad de latencia va a tener así se puede modificar pero en este caso como estamos hablando de una parte introductoria al face lo más simple lo más sencillo escogemos un tipo de perno y le vamos a dar un modelo de perno aquí está un modelo de perno elástico ¿ok? porque si bien recuerdan nuestro macizo rocoso también está un comportamiento elástico entonces vamos a dar elástico vamos entonces a face y apretamos elástico ok ahí hemos cambiado y damos directamente ok ahora hemos definido el material en este caso hemos definido nuestro sostenimiento ahora podemos introducir o sea podemos entrar a una de estas de estas herramientas creo que es en support para añadir los sostenimientos o también podemos utilizar acá este icono de añadir los pernos de anclaje aquí está está clarito como debería ser vamos a la ventana vamos a explicar esta es la forma de asignar y aquí forma de asignar aquí nos indica que que pernos vamos a asignar entonces decía por defecto aparece el primer material de los pernos que es pernos que después aquí dice la orientación normal al contorno cuando dice normal al contorno quiere decir que va a ser perpendicular los pernos van a ir de esta manera perpendiculares van a 45 grados con el contorno hay otro radial puede ser radial es decir puede ser así y después lo borra incluso hay otro con ángulos puede ser que todos tengan un mismo ángulo eso va a depender mucho ya cuando si se presenta alguna falla si se presenta alguna descontinuidad muy importante en nuestro caso como es inicial vamos a tomar que sean perpendiculares normal ahora parte nos indica acá la longitud del perno la longitud nos dice que es 5 metros y el espasamiento la separación entre pernos es de 1 metro entonces eso se introduce acá aquí está la parte bolt que es la longitud del perno aquí te colocaríamos 5 y aquí dice espaciado en el plano sería 1 metro entonces mantenemos eso cambiamos y después vamos a asignarlos entonces vamos a face cambiamos aquí a 5 pasamiento 1 metro le damos ok le damos ok lo que falta es seleccionar entonces voy a seleccionar el contorno puedo ir así o sea con cuadraditos de selección con el mouse o si no puedo empezar de una esquina en este caso voy a empezar de esta esquina perdón vamos a hacer otra vez 5 5 entonces me acerco un poco más a la excavación puedo empezar de una esquina doy clic enter y empiezo y voy a recorrer así sin necesidad de presionar el mouse sino directamente con el puntero ahí está y en donde empecé le doy clic en terminar y así se formó los pernos eso es todo después se hace la corrida otra vez guardamos los cambios ahora vamos a la la pestaña de interpretación ok así nos sale vamos a lo que es la ventana de total desplazamientos desplazamientos totales y aquí verificamos a ver vamos a ver 11 vamos a ver cuando vamos a ver la variación el segundo caso ha reducido pero ha reducido milímetros es decir el segundo caso que noto la variación 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 Gracias. En este caso voy a colocar como HP, hormigón proyectado. Entonces lo mismo, vamos a properties, vamos a definir nuestro hormigón, en este caso ya no va a ser los volts, vamos a definir los piers, vamos a definir liners, define liners, acá. Vamos acá, vemos las propiedades, aquí lo podemos cambiar de nombre, en este caso podemos colocarlo hormigón proyectado, vamos a colocarlo aquí, hormigón proyectado. ¿Qué más nos dice en enunciado? Nos dicen que para hormigón proyectado tiene que ser un tipo standard bin, vamos a revisar entonces, tipo, tipo de hormigón, aquí está presente, y está en standard bin, aquí podemos buscar otros tipos, pero en este caso standard bin. Ok, esto no, 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 no volvamos nada. Este esquema nos dice en enunciado, nos dice que va a ser espesor, el espesor del hormigón proyectado, nos dice que es de 0 a 15. Donde es espesor, el espesor está acá, aquí nos indica el espesor en metros, en este caso, como es 15 centímetros, vamos a colocarlo 0 a 15. Tenemos, esto voy a cerrar, el face, entonces acá, aquí puede haber varios, aquí geosintético, puede ser con geosintético, o puede ser concreto reforzado, esto lo vamos a ver después. Ahorita es standard bin, tiene que permanecer, y solo va a ser hormigón, sin nada de refuerzo. El espesor va a ser de 15 centímetros. Y después, que más tenemos que aumentar, que más tenemos que seleccionar, es que sea un tipo de material elástico. Este tipo de material elástico es ticlearlo aquí, y ya está, tipo de material elástico. Entonces le damos OK. Listo, ya definimos nuestro material, así que lo único que nos falta es asignar. Al igual que, al igual que hemos utilizado los pernos, que no hay que una ventanita, hay otra ventana para colocarlo en el hormigón proyectado, y es esta, aquí está. Es este si logran ver, más cerca, aquí está, es como un arquito. O en todo caso, podemos ir aquí a Support, y aquí también está, añadir Volt, añadir Linear, este Linear es el hormigón proyectado. Lo mismo. Entonces podemos colocar acá. Aquí ya por defecto, o sea, podemos introducir varios tipos de hormigón proyectado. En este caso, lo que hemos definido lo vamos a seleccionar, y lo único que vamos a hacer es darle OK, damos OK, y lo que vamos a hacer es después seleccionar el contorno. Ahora sí, le decimos seleccionar todo el contorno del túnel. Así. Esta se seleccionó, está con rojito. Se seleccionó, entonces le damos Enter, y aquí aparece. Esto va a ser nuestro hormigón proyectado. Estas líneas, creo que son de color turquesa, verde turquesa, celeste turquesa. OK. Eso es todo. Luego lo debemos hacer. Vamos a computar. Le damos Sí. Analizar. O sea, vamos a ver los resultados, y vamos a ver qué tanto ha afectado. Vamos a la ventana de total desplazamiento, desplazamientos totales, y verificamos. Qué tanto ha afectado el hormigón proyectado. Vamos a colocarlo acá. Ahora sí ha reducido, pero no tanto tampoco. Yo creo que con un espesor un poco más grande, quizás hubiera reducido el desplazamiento. Entonces, colocamos tercer caso. El tercer caso tiene un desplazamiento máximo de 13.96 centímetros. Ha reducido, pero no mucho. También depende de la geometría del túnel, todos esos casos. Lo que nos faltaría serían las cerchas. En este caso, no se puede introducir cerchas como tal a lo que es el Face. Lo que vamos a hacer es introducir un hormigón reforzado. ¿Qué quiere decir? Que el hormigón va a tener materia de acero. Puede tener de diferentes maneras. Ahorita les voy a presentar. Entonces, esto lo guardo y va a ser muy similar a lo que hice en el anterior caso. En el caso 3, control C, control B. Y lo convierte en el caso 4. Aquí vamos a análisis, vamos a análisis settings. Aquí es túnel, más pernas, más hormigón proyectado, más cerchas. Lo único que vamos a hacer acá es directamente a cambiar las propiedades del hormigón proyectado. Vamos a introducirle cerchas o perfiles de acero. Entonces, podemos ir a Properties. Donde estaba nuestra definición del hormigón proyectado. Aquí está. Define Linear. ¿Qué nos dice, entonces, acerca de las cerchas? Para las cerchas metálicas, tiene que ser un tipo de acero de refuerzo. Un tipo de concreto de refuerzo. O concreto reforzado. O hormigón reforzado. Aquí están en Linear. En la pestaña de Linear. Aquí está. En tipo de Linear. En tipo de Linear. Entonces, seleccionamos Reinforce Concrete. Ahí está. Aquí en tipo. Está seleccionado. Reinforce Concrete. O sea, ha cambiado un poco. Aquí hemos hecho con el hormigón proyectado sin reforzamiento. Exacto. Aquí está. Aquí es solo hormigón. Y aquí es hormigón, pero con acero. Después. ¿Qué más nos pide el enunciado? Nos dice que el espeso tiene que ser de 0 a 15 centímetros. Está así. Aquí. Antes. Antes. Esto lo vamos a dejar nomás como Standard Beam. Lo mantenemos así. En Linear 2 vamos a hacer otro. Es decir, vamos a colocar hormigón. Reforzado. Otro material. Otro. Otro hormigón proyectado. Aquí decimos que vamos a colocar concreto reforzado. Ok. Aquí en thickness. Muy parecido a lo que es el hormigón proyectado. Vamos a cambiarlo. Y vamos a introducir el mismo espesor. 15 centímetros. Vamos a hacer 15 centímetros. Ok. Ya está cambiado. Ese tipo de hormigón proyectado va a ser. El hormigón reforzado. Aquí está en el concreto. ¿Cuánto va a ser el espesor? Es decir, 15 centímetros. O 0.15 en metros. Pero lo que nos faltaría es introducir qué tipo de reforzamiento va a ser. Entonces, acá nos va a ayudar. Esto. Esa tablita. Esa ventanita. A ver qué nos indica el enunciado. Indica que va a ser tipo de refuerzo. De tres barras. Con un diámetro de acero de 26. Y un tipo de material elástico. Entonces, todo va a ser elástico. Entonces, vamos acá. A donde ya lo mencioné. Tipo de refuerzo. Aquí tenemos varios tipos de refuerzo. Tenemos las secciones W. Las secciones de refuerzo pueden utilizar esto como serchas. También aquí está el lattice builder. Estas son las barras. Son tipo de barras. Pero están armadas. De tres y de cuatro barras. Entonces, seleccionamos la de tres barras. La de tres barras y el espesor. Aquí nos indica. El diámetro de cada barra. Vamos a seleccionar el tipo. Lattice girder. El tipo. Hay de tres barras. De cuatro barras. Entonces, seleccionamos de tres barras. Y este para tres barras buscamos su tamaño. Podemos buscar de 26 milímetros. Aquí está. Está seleccionado como cuatro barras. Pero para tres igual se puede utilizar nueve. Para tres. Si seleccionamos 26 milímetros. De diámetro. Veintiséis es la primera opción. Casi por defecto aparece el menor diámetro. Barra de tres. Espesores de 26 milímetros de diámetro. Lattice girder. Lo que indica el enunciado. Le damos OK. Vamos acá. Le damos OK. Entonces, ya hemos creado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como este no es nuestro hormigón proyectado con serchas. Lo vamos a eliminar. Y para eliminarlo. Utilizamos esta otra ventana. Al lado de donde hemos añadido. El hormigón proyectado. Lo ha añadido ahí una con X. Un arquito con X. En la cual nos indica eliminar. Entonces, damos click ahí. Seleccionamos. Se puede seleccionar toda el área. Donde está el hormigón proyectado. Se ha seleccionado. Que está con rojito. Y le damos Enter. Y se eliminó. Entonces, lo que vamos a hacer es. Añadir el nuevo hormigón proyectado. Vamos. Click en el arquito. Entonces, en este caso. La nueva propiedad. No va a ser hormigón proyectado. Sino va a ser hormigón reforzado. Vamos a reforzar. Damos OK. Lo que vamos a hacer es ahora. Seleccionar. La excavación. El túnel. Se ha seleccionado otra vez. Miren. Se ha seleccionado. Está con rojito. Le damos Enter. Aquí está. De color lila violeta. Y hacemos lo mismo. Vamos a computar. Analizar. Computar. Le damos. Le damos. Envier. Vamos a desplazamientos totales. Le damos. Verificamos cuánto nos sale. Aquí. Reducido. Pero reducido. Muy poquito. Para el cuarto caso. Ahí está. Es 13.92 centímetros. Reducido. Milímetros. No más. Eso sería todo. Quiere decir que ahorita. Lo que hemos. Hemos añadido. Sostenimientos. Pero son sostenimientos. Muy. Muy simples. Que no soportan. Las grandes deformaciones. En todo caso. Estas deformaciones. Deberían estar bajando. Deben ser un centímetro. Dos centímetros. Deben ser pequeñas. Trece. Catorce centímetros. Son muy grandes. Eso sería el análisis. Tratar de comprender. De entender. Todo lo que se hizo. Tendríamos que aumentar. Espesor. Tendríamos que aumentar. Digamos. Longitud de pernos. Tendríamos que aumentar. O si no. Espesor del. Hormigón proyectado. O si no. Aumentar otro. Una mejor. Un mejor perfil de acero. Esto es lo que se puede ver. Por el momento. Con el face. Y esa sería su tarea. Para el día de hoy. Alguna pregunta. Auxi. Sí. No debería ser. 1.3 centímetros. No debería ser. A ver. No debería ser. No debería ser. En esa parte. Que no debería ser. 1.3 centímetros. Porque es. 0.013 metros. Ah. Verdad. 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 Perdón. Me está confundida con decimales. Ah. Disculpar. Milímetros. Mejor. Si trabajamos con centímetros. No. Está bien. Perfecto. Me estaba equivocando acá. Disculpar muchachos. Pero. También soy humano. Todos nos equivocamos. Ok. Muchas gracias por la observación. ¿Alguna duda más que tuvieron? Ya. Entonces sería trabajar. Ahora lo que les voy a enseñar. Un pasito más adicional. Un plus. Es cómo introducir ese. Es un círculo. Porque en este caso. En el ejercicio que tienen que entregar. Para el día de hoy. Lo ven. Es bastante sencillo. Pero aquí es un círculo. Un túnel. Tipo circunferencia. Vamos a Face. Ahí abrió uno nuevo. Entonces. Lo único que se hace. Añadir excavación. Y directamente podemos. Aquí ya nos aparece. Ya nos aparece. Estas. Como se indica. Estas ayudas. De tabla. Y círculo. Es. Escape. Cancelado. Entonces podemos colocar I. Y nos va a. Y. Y nos va a salir. Un menú de círculo. Entonces. Si introducimos acá. I. Le damos. Enter. Y aquí nos sale. Círculo. Definir un círculo. Entonces podemos colocar acá. Definir un círculo. De un punto. O. Definir un círculo. Del centro. Y el radio. Lo que vamos a hacer es. Centro y radio. Entonces. Apretamos. Centro y radio. Y. Cuanto es nuestro radio. Nuestro radio es de. Cinco punto cinco centímetros. Cinco. Cinco. Le damos. Ok. Pues tenemos. Esta. Esa circunferencia. Entonces. ¿Dónde lo vamos a llevar? Mi consejo. Es que lo lleven. A la. A la coordenada. Cero cero. Entonces. Una vez que ya tengas. Este círculo. Aquí también se habilita. Donde se va a. Donde se va a colocar. El centro de la. El centro del círculo. Entonces. Aquí. Voy a colocar. Cero coma cero. Cero coma cero. Cero coma cero. Enter. Me fijo en la regla. Y va a estar. OK. Bien. Aquí está. En el eje. Cero. Justo en el centro. En el eje. Y. Cero. Justo en el centro. Justo en el centro. Aquí tenemos esta regla. Perfecto. Aquí también. Podemos medir. Aquí está esta. Esta opción de medir. Esta muy. No me chitan. ¿Cuánto es el diámetro? Nos indica. Once. Entonces. Está perfecto. Lo que vamos a hacer. Igual. A contornos. Contornos externos. Y le introducimos. El factor de expansión. Este factor de expansión. Lo va a multiplicar. El número de veces. Dependiendo. A tu. A tu excavación. Al diámetro de excavación. Al diámetro horizontal. Contar. En este caso. Hemos dicho. Que iba a ser. De tres. Y está en el enunciado. Que va a ser de tres. Trato de control exterior. Tres. Entonces. Le damos. Tres. Y damos. Ok. Y automáticamente. Se crea. Bueno. Muchachos. Vamos a tomar un. Vamos a tomar un break. De quince minutos. De diez minutos. Ya me canse. Y a la vuelta. Con sus dudas. De este ejercicio. Hasta que. A la auxilia. Micaela. Abuelo. Media hora. Van a tener tiempo. Van a tener tiempo. Van a tener tiempo. Van a estar. A las doce cuarenta y cinco. Pero es que. También vamos a pasar. Con Micaela. Entonces. Ella también. Nos va a dar. Ejercicio. Yo creo. Bueno. Vamos a ver. Pero. Ya lo programado. Gracias. A usted. A usted. Disculpe. Una consulta. Tita. Yo para la instalación. Del programa. Me sale. O sea. Me pide una. Un código de autorización. Y no. Está en el serial. Está en el serial. Ya. Les voy a mostrar. Si. Mi pantalla. Por favor. Gracias. A usted. Mi pantalla. Ya está todo instalado. Si no. Si. Si. Ah no. Es que no has. Crackeado todavía. Si. Si has instalado. No has. Crackeado todavía. Lo que pasa. Es que. Ya lo. Tienes que mandar. O sea. Está instalado. Ya. A ver. No. Te entiendo. Un momentito. Ok. Aún puede ver. Mi pantalla. Si se ve. Y. Este es por ejemplo. Los archivos. No es que está. Está en el. En el drive. O sea. Para instalarlo. Para instalarlo. Les pide primero el serial. Dime. Mira. Ya. Para instalarlo. Te pide el serial. Aquí está el serial. Y tú introduces esto. En. En la primera parte de la instalación. Pero después. O sea. Aquí. El crack. El crack. El crack. Acá. Aquí el 64. Va a depender de su. De su. Sistema. Es decir. Tienen que. Agarrar todo. Dale. Control C. Control Copy. Y llevarlo. Al. A la carpeta. Donde se. Donde se instaló. Por lo general. Si hicieron. Si hicieron. Por defecto. Debe estar en el disco C. Archivos de programa. Y buscar. RockScience. Primero. Está. RockScience. No. Y aquí. Aquí debe aparecer. La carpeta. Del. Face. Y ahí. Donde deberían pegar. Todos estos archivos. En mi caso. Yo lo instalé. En el disco C. Yo lo instalé. En el disco D. Aquí. Voy a hacer la prueba. Programas. Program Files. Si no. Está más arriba. Archivos de programa. RockScience. Aquí está. Face. Y aquí. Donde debes. Eh. Copiar. Copiar. Y. Reemplazar. Los archivos que hay. Con lo de. Lo de. Crackeado. Después. Debería darte. No debería pedirte. Ninguna contraseña. Ni autorización. Alguien. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Nosotros. Tenemos que entregar. El. 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 El.